A pesar de la gran volatilidad de los mercados en los últimos días, las inversiones extranjeras en bolsa han mostrado gran estabilidad, aseguró Jorge Alegría, director general adjunto de Mercados e Información de la Bolsa Mexicana de Valores. En conferencia explicó que los vaivenes en los mercados del mundo, incluido el de México, obedece a factores externos como el temor de un recorte a los estímulos fiscales en Estados Unidos, pero aclaró que en el caso de nuestro país, la economía mexicana está muy sólida. Cabe mencionar que en lo que va del segundo trimestre del año, el principal indicador registra una caída de casi 12 por ciento y no ha podido retomar los niveles que alcanzan a inicios del año, cuando superó la barrera de los 45.500 puntos y se anotó el único máximo histórico que lleva en el año. Para mí fue que informó Mara Rivera.